Neville Goddard, 11 de abril de 1968. Ninguna otra fundación. Definiendo a Cristo como el poder y la sabiduría de Dios, Pablo hace esta declaración, ninguna otra fundación puede poner nadie que la que está puesta, la cual es Cristo. Si construyes sobre ella con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o paja, tu obra se hará manifiesta. Será revelada por el día. Si la obra sobrevive, recibirás una recompensa. Si es destruida, sufrirás pérdida, pero tú mismo serás salvado, pero sólo como a través del fuego. Luego añade este pensamiento, ¿no sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Primera de Corintios 3. Pablo fue hecho apóstol con el propósito de sentar la fundación de Jesucristo. No se autocomisionó como hombre físico, sino que fue reclutado, llamado y enviado a través de un acto de gracia. Cuando fue reclutado, llamado y enviado, fue con el mandato, abajo con los aristócratas. En otras palabras, abajo con todo el protocolo eclesiástico, con cualquier cosa que interfiera con el acceso directo del individuo a Dios. Sólo hay una fundación sobre la cual construir. Esa fundación es yo soy, y no hay otra. La tentación siempre está ahí para construir sobre otras fundaciones. Esta mañana recibí una carta en cadena diciéndome que recibiría una gran fortuna si enviaba veinte copias de la carta a amigos. Si no lo hacía, algo terrible me pasaría. Después de leer esa tontería, la tiré. Si hubiera aceptado esa carta, habría estado construyendo sobre una fundación diferente a la única fundación, que es Cristo. En su infancia, el hombre piensa que todo fuera de él es la causa de los fenómenos de la vida. Muchos creen en la astrología. Debo confesar que en algún momento también lo hice. Hace años enseñé astrología a una querida amiga que era maestra retirada. Deseando aumentar sus ingresos de jubilación, se convirtió en astróloga. Un día la encontré llorando. Parece que estaba sentada junto a una ventana abierta cuando una brisa sopló los papeles, lo que la llevó a trazar el gráfico de un hombre que había nacido diez años después de su cliente. Sin darse cuenta de esto, se convenció a sí misma y al hombre de que su aventura empresarial sería un éxito. El cliente prometió enviarle cien dólares si esto era cierto. Norma vio en el gráfico lo que el hombre quería escuchar, y ella creía en sus pequeños jeroblíficos. Eso es todo lo que importaba. Estaba autopersuadida, así que todo estaba hecho. Esto se basa en la fundación, todo lo que desees, cree que lo has recibido y lo tendrás. Para entonces, yo había superado mi creencia en huesos de mono, astrología, hojas de té, numerología o cualquier cosa fuera de mi propia maravillosa imaginación humana, porque al haberme probado a mí mismo, sabía que todas las cosas eran posibles para la imaginación. Aunque se lo dije a Norma, no pude consolarla. Pero esa noche estuve allí cuando un mensajero de Western Union le trajo un cheque por cien dólares del hombre que lo había prometido. Aunque Norma entendía la verdad de la única fundación, la astrología le traía un pequeño ingreso, por lo que se mantuvo como astróloga profesional hasta su muerte. Norma no está sola. Muchos ministros, sacerdotes o maestros saben que lo que enseñan no es cierto, pero no están dispuestos a mantenerse firmes por sí mismos y creer en la única fundación. Pero fui enviado con las palabras, abajo con los aristócratas, sabiendo que tenía que eliminar a todo intermediario entre yo y mi Dios, porque él y yo somos uno. Dios es tu propia maravillosa imaginación humana y nunca hubo otro. Él realmente tomó sobre sí todas las limitaciones y debilidades de la carne para que tú, a cambio, puedas descubrir quién es Dios, creer en ti mismo, aplicar tu creencia y despertar un día a la realización de que eres él en todos los sentidos de la palabra. Fui enviado por el mismo ser que envió a Pablo. Estuve en la presencia del Señor resucitado. Respondí a su pregunta y al abrazarnos nos fusionamos en un cuerpo. En ese momento me uní al Señor al convertirme en un espíritu con él. Luego me envié a mí mismo, así que cuando me ves, ves al que me envió, ya que nunca estoy solo. No puedes verme con el ojo mortal porque soy espíritu, uno con mi emisor espiritual. Lo mismo es cierto en esta declaración, solo hay una fundación, que es Jesucristo, y fuera de mí no hay otro. Primera de Corintios 3. Ahora, si soñar es habitar en la irrealidad, no conocida como tal, que es la vida sino un largo sueño ininterrumpido. Muchas veces me he acostado, cerrado mi ojo mortal, para ver una habitación, vívida en cada detalle, aunque no vista desde mi dormitorio. Mientras mi cuerpo está extendido en la cama, he entrado en esa habitación, que al entrar, se convirtió en tridimensional para mí. Al hacerlo, ese mundo se cerró a mi alrededor y este mundo fue cerrado. Mi esposa, a mis hijos, todo lo que conozco como real aquí, no era más que un sueño, una imagen de memoria, en comparación con el mundo en el que había entrado. Una noche en particular, estaba parado en el vestíbulo de un hotel. Recordando lo que había hecho para llegar allí, intenté explicarle a dos mujeres que era un sueño. Se asustaron tanto que me di cuenta de que tenía que regresar a mi cama antes de que llamaran a la policía y me arrestaran. Así que cerré los ojos al vestíbulo del hotel y los abrí, pensando que vería el familiar dormitorio donde estaba mi cuerpo físico, sólo para descubrir que todavía estaba de pie en el vestíbulo. Luego me di cuenta de que, aunque había entrado en un mundo completamente diferente conscientemente, no sabía cómo regresar. Aunque no conocía ningún camino que me llevara de regreso, sabía que ese sentimiento era el secreto. Así que, mientras estaba de pie en un cuerpo sólidamente real, imaginé que mi cabeza estaba en una almohada. Persistí hasta que supe que estaba allí. Entonces me di cuenta de que mi cuerpo estaba muerto. Que yo era una presencia viva que se había mudado a él. Pareció una eternidad antes de que pudiera mover mi dedo meñique, mi brazo desde el codo hacia abajo, y finalmente sentir el calor del cuerpo de mi esposa y saber que había regresado. El mundo al que entramos por la noche es tan real como éste. Como éste mundo, todo lo que hay en él contiene dentro de sí la capacidad de significado simbólico. Al final de tu día o noche, sueño, intenta interpretarlo simbólicamente, ya que sólo hay una base para tus sueños, y esa es tu propia maravillosa imaginación humana. Un amigo escribió contándome sobre un sueño que, aunque parecía que años separaban los eventos, ocurrió en una noche. En cuatro momentos diferentes en el tiempo, entró en un establecimiento de comida muy lujoso en Inglaterra, donde fue reconocido y saludado como realeza. Decidiendo disfrazarse, entró por la puerta trasera, cuando el maitre señaló hacia él y le dijo a un camarero, realmente es el señor. Esta experiencia es más que un sueño, es un recuerdo de una experiencia previa que ahora debe interpretarse en un nivel diferente. Mi amigo ha llegado al punto en el que su mundo de sombras lo reconoce como el señor. Sólo cuando llegue al final de su viaje, vendrá la confirmación para dar testimonio de su verdadera identidad. ¿Puedo decirles a todos? No importa qué papel juegues en este sueño de la vida. Lo que importa es que estás destinado a convertirte en el señor. Podrías estar interpretando el papel de un ladrón, juez, prisionero o carcelero, pero un día despertarás y te conocerás a ti mismo como el señor. Ahora, cuando pienses en tu sueño de la noche parecerá ser una experiencia en un mundo de sombras, pero si te hubieras despertado allí, habrías conocido su realidad. Si no hubiera entrado deliberadamente en el hotel, sino que me hubiera encontrado allí inconscientemente, lo habría llamado un sueño, porque una experiencia, ejecutada conscientemente, parece real. Mientras que aquellas en las que uno se desliza sin saberlo parecen irreales. Sin embargo, todas las irrealidades, no conocidas como tales, son reales, porque la realidad de un sueño no difiere de la realidad de este mundo, porque también es un sueño. No dejes que nada se interponga entre tú y esa base de la que habla Pablo y define como el poder creativo de Dios y la sabiduría de Dios, sin importar cómo pueda parecer. No permitas que nadie se interponga entre tú y Dios, porque Dios es tu propia maravillosa imaginación humana, y ¿quién puede llevarte allí? Cada momento del día estás pensando. Ten cuidado con lo que piensas, porque tus pensamientos serán probados por fuego, y si sobreviven recibirás una recompensa. Tu pensamiento, tu imaginación, es a prueba de fuego. Pero si crees que el cumplimiento está condicionado por una cadena de cartas, otra persona, o ir a la iglesia y rezar a un Dios desconocido, entonces algo se ha interpuesto entre tú y la única base. Nada debe interponerse entre tú y tu imaginación, pensamiento, quien es el Señor Jesucristo. Créeme. Haz de la imaginación tu única base sólida. Haz esto y disfrutarás de una libertad que no has conocido antes. Es una libertad fantástica. Solo imagina y está hecho. La imaginación es la única base. Nadie puede poner otra base que la que ya está puesta, que es Jesucristo. El hombre ha intentado poner otras bases en los muchos sismos del mundo. Estos no son Jesucristo porque él es la identidad del hombre, la imaginación humana del hombre, y no hay otro Dios. Escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno, cuyo nombre por siempre y para siempre es yo soy. Acepta la conciencia como tu forma de vida, y encontrarás una libertad que nunca has conocido antes. Te darás cuenta de que todo si todo es tu mismo proyectado hacia afuera. Despertarás como Dios, el Padre de toda vida, para darte cuenta de que aunque las cosas parezcan morir, no lo hacen, porque nada muere en Cristo. Sé por mi propia búsqueda que puse muchas bases. Me enseñaron a creer que comer carne era una, así que durante siete años fui un estricto vegetariano. Era tan bueno que no servía para nada. No comía carne. No fumaba. No bebía y era célibe. A mi tierna edad no me di cuenta de que mi intento de ser célibe provenía de mi completo disgusto en mi primer matrimonio, así que cuando nos separamos tomé el voto de celibato. No estaba físicamente preparado para ello, ya que era todo un hombre, pero afortunadamente la dieta de hambre de la vida vegetal ayudó a mi decisión. En ese momento era un bailarín profesional. Mientras viajaba por el país, iba a un restaurante y pedía sopa, siempre que no tuviera caldo de carne. Ahora, ¿qué restaurante digno de ese nombre haría una sopa sin caldo de carne? Bueno, yo creía al camarero y comía bien de vez en cuando. Luego, un día antes de irme a Barbados, mi amigo Abbé me dijo, morirás, pero no morirás seguramente. Su profecía resultó ser cierta, porque cuando regresé, había muerto a todo lo que no había hecho en los siete años anteriores. Él sabía que había llegado el momento de romper ese hechizo dentro de mí. Espero que no tengas que pasar por ello. Solo hay una base y ninguna otra base, ya sea dieta o celibato, puede poner nadie, sino la que está puesta, que es la imaginación humana. Mi amiga Norma sabía que sus jeroglíficos no significaban nada, sin embargo, no podía renunciar al dinero que obtenía de su clientela. Tenía casi a todo el mundo de la ópera metropolitana como cliente. Verás, solo porque uno se abre camino en el mundo artístico, no significa que sea sabio. Puede ser tan estúpido como lo es todo al aire libre. Le he dicho a Norma, sabes que ya no creo en la astronomía, pero sí creo en mi poder intuitivo. Dime qué quiere el hombre y te mostraré cómo verlo en los gráficos, para que puedas autoconvencerte. Y cuando lo estés, ¿dónde está el poder de persuasión sino en tu imaginación? Ciertamente no está en el gráfico. Te insto a no acudir a nadie en el exterior. El deseo que buscas está alojado dentro de ti. Puedes autoconvencerte de cualquier cosa, y si lo haces, se proyectará en tu pantalla del espacio. Toma el oro, la sabiduría de la verdad revelada. Toma la plata, el conocimiento que proviene de la experiencia, o las piedras preciosas de pensamientos nobles y encantadores, porque el fuego no los destruirá. Cuando tengas dudas, hazlo amoroso. Si piensas que algo terrible va a suceder, bórralo de tu mente. No hay ningún complot para destruirte como individuo, raza o nación. No está en las Escrituras. La causación está en la mente del que está autoconvencido, y no hay otra causa, pues el mundo es la conciencia proyectada hacia afuera. No estás destinado a ser sabio o tonto, rico o pobre. Depende enteramente de ti lo que construyas sobre la única base. Si tuviste padres sabios y te dijeron que podrías vivir en comodidad y libertad, ser honrado y deseado, debido a tu contribución al mundo, y les creíste, lo lograrías. Muchos padres comparan a sus hijos con el hijo del vecino y encuentran que los suyos son deficientes, pensando que así es como se animan, pero no lo es. En cambio, se les hace sentir pequeños y no deseados. Pero si haces que un niño se sienta noble e importante, lo será. En las Escrituras, aquel que afirmó que su padre era Dios y que él era uno con su padre, fue acusado de blasfemia, pero caminó como si lo fuera. Si quieres hacer la obra de Dios, debes asumir que tú eres él. No puedes hacer la obra de alguien que no sientes que eres. Debes afirmar que tu conciencia es Jesucristo para saber quién eres realmente. Te digo que el mundo en el que entras esta noche cuando pones tu cabeza en una almohada es tan real como éste. Los hombres afirman que es una sombra e irreal, sin embargo, a partir de estos sueños llamados interpretan su estado de conciencia. ¿Cómo puede alguien interpretar lo que es irreal? La realidad de ese mundo en contraposición a este se produce únicamente desde el nivel en el que la conciencia está enfocada. Si estás pensando desde ese mundo, parece la única realidad. Enfoca tu atención en este nivel, sin embargo, y ese mundo parecerá irreal. Entonces la objetividad y la subjetividad se determinan únicamente por el nivel de conciencia en el que se enfoca el individuo. Espero que me tomes en serio, ya que no hay otra base. No necesitas haber nacido en una nación, raza o creencia religiosa específica para experimentar tu deseo. Puedes convertirte en la dama o el caballero que quieres ser, apoyándote en la única base. Muchas personas exitosas no tenían una base social, financiera o política que les ayudara a llegar a donde están. Simplemente creían en sí mismos. Imaginaron que eran lo que querían ser viviendo como si lo fueran. Luego, de una manera que nadie podría idear, su suposición se exteriorizó. La mayoría de las personas, después de exteriorizar su deseo, olvidan la escalera por la cual ascendieron. Espero que tú no lo hagas. No necesitas alardear, pero si alguien te pregunta cómo lograste tu objetivo, diles cómo, a pesar de cualquier requisito mundano supuesto, creías que ya eras la persona que querías ser y poseías la sección del mundo que querías poseer. Haz esto para que puedas animarlo a hacer lo mismo. ¿Puedes creer en esta única y sola base? Si la palabra Jesucristo te ofende, usa otra. Amo la palabra porque conozco su significado. Jesucristo es el poder y la sabiduría de Dios, quien es tu propia maravillosa imaginación. Atrévete a asumir que tienes tu deseo. Puede que sientas que no tienes la sabiduría para encontrar los medios para conseguirlo, pero la tienes. Si se necesitan mil o diez mil personas para desempeñar sus papeles para llevarte a la encarnación de lo que has asumido que eres, lo harán, consciente o inconscientemente. No tienes que preocuparte por quien te va a ayudar. Simplemente atrévete a asumir que eres lo que quieres ser y obligarás a todos a desempeñar su papel para concretar tu suposición. Eso es la vida. Vive de tal manera que tu mente pueda almacenar un pasado digno de ser recordado, porque cualquier sección de tu pasado que no pueda resistir el fuego sufrirá pérdida. Construye noblemente, pues seguirás siendo confrontado con tu pasado hasta que Dios despierte dentro de ti. Cuando este glorioso conocimiento despierte y te des cuenta de que tú eres el mencionado en las Escrituras, estarás emocionado más allá de toda medida. Yo lo sé. Y te diré por experiencia que la Biblia es tu biografía y estás destinado a experimentar todo lo que allí se registra como alguien llamado Jesucristo. Nunca hubo otro. Siempre has sido tú. Tú eres la morada de Dios y el Espíritu de Dios habita en ti. Su morada es santa. Ese lugar que eres, por lo tanto, debe ser Dios. ¿Cómo lo sabrás? Al morir a tus delusiones. Cada fundamento, cada creencia aparte de la creencia en ti mismo, es una ilusión que debe morir, pues nadie puede poner otra base que la que ya está puesta, que es Jesucristo, y ese ser eres tú. Ahora, entremos en el silencio.